El sur de Europa vive en buena parte del turismo y en plena crisis es bienvenido. Pero este verano no en todos los países ha ido igual de bien. En Italia los ingresos no han sido los esperados. Por primera vez desde que la Federación de Hoteleros Italiana recoge estadísticas, entre junio y agosto hubo una bajada del número de clientes. La débil subida de turistas extranjeros fue contrarrestada por un descenso proporcional del turismo doméstico. Esta situación se tradujo por una disminución del 5% en los ingresos. Las cancelaciones de último momento reflejan la presión deflacionista en todo el país. En Italia cuando llueve se dice habitualmente que es culpa del gobierno, explica el periodista italiano de Euronews Giacomo Segantini. La Federación de Hoteleros no llega tan lejos, pero pide a Roma que haya un alivio fiscal, incluida la vilipendiada tasa turística y un aumento del tope para pagos al contado. El turismo es la industria más rentable en España. En agosto se volvieron a batir récords de visitantes y británicos, franceses y alemanes llenaron las playas de las costas y las islas mediterráneas. Pero, ¿qué pasará si en estos países la economía vuelve a ir mal y sus habitantes no tienen dinero para viajar? España recibió el pasado mes de agosto por primera vez más de 9 millones de visitantes extranjeros en un solo mes según el ministerio. Y en lo que va de año ya se contabiliza más de 45 millones. Los británicos siguieron en agosto en el primer puesto, concentrándose mayoritariamente en las islas Baleares. Por detrás estuvieron los franceses que tienen como principal destino Cataluña. Y en tercer lugar se situaron los alemanes que van sobre todo a las Baleares y las islas Canarias. La crisis y los conflictos geopolíticos, en cambio, han castigado al turismo ruso, que en agosto retrocedió más del 8% respecto al año anterior. Como compensación, el turismo interior español vuelve a crecer. En proporciones menores, la tan maltratada Grecia también está viviendo un verano de récords. Se estima que en 2014 aterrizarán en avión 19 millones de extranjeros y otros 2 millones lo harán en crucero marítimo. O sea, casi un 15% más que en 2013. Para Grecia el turismo siempre ha sido una carta estratégica. Recuerda desde Atenas la periodista Melina Tuchtidou. Este año salvó la economía. Se espera un total de 21 millones y medio de turistas, lo que supondrá unos ingresos de 13.000 millones y medio. El país necesita totalmente este dinero, estrangulado como está tras 6 años de recesión. El sector en Grecia debe contribuir este año al 17% del PIB del país. Por ello los propios empresarios han decidido bajar los precios para atraer también a los turistas más modestos de casa.